Tu, que siempre has sido divertido Que harías grande en cualquier sitio Ahora estás perdido viendo la televisión Oh, maldita sea que ha pasado Estaba todo controlado Hasta que ese payaso vino y se llegó tu flow Oh, es un dolor insoportable Entraste en los cuarenta y no eras de los principales No, no vengas a contarte que salió mal Tenías un plan perfecto y ahora no está Con tu locura y la basura quejándote de tu suerte fatal Cierra los ojos y déjate llevar Viajaste por el mundo con tu disfraz Vuelve a tu traje y huye sin equipaje Y aún queda un rato hasta el final Tu, tenías cuenta en cualquier banco Tarjeta Black, Mercedes Blanco Ahora estás triste y solo Retortido en tu mansión Oh, es un error irremediable Dietas en confeti por el suelo de tu yate Bla, 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 bla No, no vengas a contarte que salió mal Tenías un plan perfecto y ahora no está Con tu locura en la basura quejándote de tu suerte fatal No vengas a contarme que soy yo mal Tenías un plan perfecto y ahora no está Con tu locura en la basura quejándote de tu suerte fatal Tenías un plan perfecto y ahora no está No es un plan insoportable hasta que se vaya a sentir el señor de tu sol Con tu locura en la basura quejándote de tu suerte fatal Cierra los ojos y déjame llorar Y a veces por el mundo con tu disfraz Vuelve a tu traje y yo soy de equipaje Queda un rato hasta el final La 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 Gracias por ver el video